El confesionario ya está abierto. Seba Polastro, Osito y Nadia Einstein tienen la receta de las noches más divertidas de la radio, con debates e invitados especiales. Disfruta de El Confesionario Lunes a las 20 horas Argentina-Uruguay, 6 pm México-Colombia, 7 pm Miami, por RadioTube.com Aplicaciones, repetidoras oficiales y simultáneo YouTube. El Confesionario, en exclusiva, por RadioTube. Unimos Habla Hispana. Hay muchas formas de renovar energía. Mirar las estrellas, disfrutar en familia, compartir momentos, descubrir sabores nuevos o dormirse una siestita de 15 minutos. Vení a San Juan y renóvate como quieras. Y como siempre en el Top 5 Latinoamérica te acercamos a nuevos artistas. Él es Marcos Pop Bops, desde Buenos Aires, Argentina, haciendo droga pop. Anoche el DJ me salvó. La vida con su droga pop. Hipnotizado me tenés. Tiene bajo su control. Mi mente entera posees. Un adicto me volvió. Mi cuerpo pertenece a vos. No sabes que es tóxico. Me enamoré de tu lujo y tu poesía. Ya muero por tu melodía. Tu ADN penetró. Mis pasos se adueñó. Mis venes y mi corazón. Se comió mi corazón. Mis cromosomas alteró. Mi anto me volvió. Me transformó. En esclavo de tu ritmo. Me atrapó tu algoritmo. Seguimos con Más Radio. Más tú. Radio tú. Somos Más tú. Información, deportes, espectáculos, música y todo lo que necesitas en tus tardes de jueves. Rodrigo Rocco y un gran equipo caen. Momentos únicos por Radio tú. Muy buenas tardes. Pero qué cálidos aplausos. Espectacular. Muy buenas tardes Lucho. Bueno, hoy no se llama Momentos únicos. Se llama el show de Rocco porque estoy solo, pero no importa. Igual un abrazo para mis compañeros. Bueno, el capítulo número 27 de Momentos únicos. Qué feliz que me pone este niño que nació en junio. Es de Géminis. Un 2 de junio nació. Y bueno, todavía lo seguimos acá criando. Y estamos muy felices de eso. Y hoy tenemos una personalidad espectacular que hace rato que venimos hablando para que venga. Y por suerte, bueno, hoy se nos dio y está con nosotros Tamara Paganini. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Qué se cuenta, Tamara? Bien. ¿Todo bien? Hoy un poquito más fresco está, por suerte. Menos mal, menos mal que alivió un poco con la lluvia de ayer, ¿no? Sí, 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 sí. Días bastante intensos. No sé, para mí era como que todos los veranos son un poco más intensos. Porque vos si repasás, obviamente que va a ser calor, obviamente, pero me parece que cada vez viene con la humedad y todo también es complicado. Bueno, también hablamos del tiempo. En Momentos únicos hablamos de todo. No nos privamos de nada. Hablamos de todo. No nos privamos de nada. ¿Te sorprende el éxito actual de Gran Hermano? Porque, digamos, novedad fue, obviamente, el tuyo que fue al principio, el que venía a la Argentina, digamos, no seamos mucho más allá de lo que veíamos en videos. Era producto nuevo. Sí, experimentábamos con ustedes de alguna manera también, porque, bueno, y ustedes también, digamos, eran, también eran un poco ustedes, algunos por ahí metían algún poquito de personaje, pero después, digamos, en 24 horas vos podés. Es como en la vida misma, ¿no? Como se decía. Vos podés un poco, digamos, si, bueno, me resguardo, es como una primera cita, ¿viste? Decís, bueno, está bien, no lo digo, no lo digo esto, no lo digo esto, pero, digamos, si salís un año o, bueno, o, no sé, unos meses, en algún momento te va a conocer tus distintas facetas. Es así. Y, bueno, y esto es lo mismo, digamos, y encima encerrado y con algunas restricciones es como que, bueno, imagínate que ahora, ¿no? Tenemos mucho más conectividad que antes, digamos, de celular, no sé si había, había, si había, pero nada que ver ahora. Creo que ni siquiera tenía internet del celular si todavía no había internet, o sea. El famoso celular que se podía llamar, ¿no? Claro. Y no sé si mensaje de texto, ya no me acuerdo. Claro, no recuerdo, pero. Puede ser mensaje de texto, pero no había la fiebre que existe ahora, que es todo. Olvídate. Además que sí que es todo el celular hoy. Todo, todo. Es todo. Te falta el celular, te falta la vida. Es todo, es todo. Todo hace por acá, y cada vez más. Sí, sí. Y cada vez más, y cuesta llornarse a veces, ¿viste? Sí. Lo decís, bueno, me voy de vacaciones, lo dejo un poco y, sí, aunque sea para paviar, para no decir alguna palabra a su vida. Volviendo al tema de Gran Hermano. Sí, volvemos. 2001, ¿no? Sí, me imaginé que iba a tener el éxito que tiene. Hacía varios años ya que no lo hacían. Claro. Y estamos ahora, o sea, la generación de ahora es como que tiene unas ansias tremendas de mostrarse. Por, bueno, por toda esta cuestión de las redes y demás, o sea, los chicos quieren mostrarse, quieren hacerse ver, quieren ser famosos como si fuera un oficio. Claro. Es como siempre hablamos con Eliana, sobre todo, que es una maestra de actores, directora, actriz, que está acá en nuestro equipo, que hay que formarse. Digamos, mucha gente dice, quiero ser famoso. Bueno, pero, ¿qué querés hacer? Porque primero también, ¿qué querés hacer? Porque, viste, decís, chau. Claro. Hay gente que le toca así, que es famosa de toda la vida y le toca así, y hasta a veces hasta reñega, y otra gente que se la construye, y si, bueno, no tenés formación o te la construís de alguna forma, no reñegues después tampoco de cómo te la construiste, ¿no? Sin entrar en detalle, ni nombre, ni nada, ¿no? Claro, claro. O sea, si, claro. Y amarte cada uno, como en la vida y como en cada profesión, hace su camino como quiere, como puede, como lo dejan, y como le parece a uno digno, ¿no? Total. La cuestión es que quizás por esos 15 minutos de fama, que después no se te venga una bien negra en la vida, ¿entendés? Este, yo creo que los chicos, más allá de que, bueno, hace muchos años, vengo contando todas las cosas que me pasaron a mí, que no solo me pasaron a mí, ¿no? Pero, o sea, a Gastón, incluso a otros chicos. Porque hay un lado A y un lado B, ¿no? De todo esto también. Claro. Es bueno, tuviste 15 minutos de fama en la tele y después si no te da trabajo nadie en el medio, tenés que volver al taxi, tenés que volver a esto, tenés que volver al otro y ver si te bancás, que vos seguís siendo en la calle el famoso, que te agarran para sacarte fotos, que esto, que lo otro, que te gritan cosas y esto y lo otro. Como digo yo, te transformás en calabaza y volvés a la vida estándar, porque hay una vida así también. Claro, y lo que pasa es que para volver a tu vida, a la de siempre, es muy difícil volver a esa vida. Claro, claro. Es muy difícil, sobre todo si te gusta la fama. Porque ya experimentaste eso y además, bueno, claro, te gustó, medio te estabas acomodando y de repente te dijeron, bueno, te tenés que mudar. Bueno, ahí está lo que decís vos de que hay que prepararse para poder durar, para poder, es este, no mucha gente nace con el dolor. Pero, no sé, a ver, ponele, Pablo Rago, que nunca había estudiado teatro, que se yo, y bueno, ganó premios, que se yo, porque el pibe ya nació con algo. Claro, claro. Pero igual también pensaba que Pablo tiene 200.000 horas de tele, 200.000 horas de teatro, y ahora lo ves y hace todo el taquito, pero recorre su camino también, claro. Claro, este, pero bueno, ojalá que salgan ileso, ¿no?, de la experiencia. Sí, sí, sí. Este, ahí, yo me acuerdo cuando pasó con Emily Lucius, este, ahí en, ¿cómo se llama el reality ahí la puta? ¿El del hotel? El del hotel de los famosos. El hotel de los famosos, sí. Emily Lucius, Martín Salway, no sé, ¿quién más? Que tuvieron que salir a dar explicaciones, que tuvieron que salir a pedir perdón para que la gente no los aporree. Este, que también, que también a veces la gente se involucra y hasta se olvida prácticamente que es un juego también, porque la verdad que es así también, es un juego. Pero, más allá de todo lo real que parece, y que hay momentos reales también, no deja de ser un juego. Exactamente, no deja de ser un juego, pero la gente, igual a la gente, disculpando la expresión, no hay pija que le venga bien, porque, honestamente, si jugás... Si jugás, porque no jugás, si jugás, porque no jugás, si jugás, jugás demasiado. Eh, no, este no juega, que es un boludo. Si jugás de forma intermedia, sos un tibio. Claro, y si jugás, ah, no, es una falsa, mirá como lleva y trae, mirá como... Entonces, a la gente no la podés conformar nunca, nunca jamás, siempre vas a tener haters. Es verdad. En mi época no se llamaban haters, eran pelotudos nada más. Y aparte también... A la hora son haters. Y aparte también como en la vida, ¿no? Si vos pensás, obviamente, vos pensás en hacer algo para agradar, por ejemplo, bueno, vos tenés muchos proyectos, entre ellos, radio. Sí. Sos una colega. Y si vos pensás en todos tus proyectos y todo lo que haces para agradar a la gente nada más, y no pensar en lo que te parece bueno a vos, que también a veces coincide, ¿no? También. Claro, claro. Coincide, no quiere decir que coincida, pero pensás más en el allá que en lo que estás vos preparando, y es medio difícil, porque quizás a veces empezás con un puntito, dos puntitos, o bueno, o seguidores, hablemos ahora, y de a poquito, que también los seguidores no quiere decir, y a la vez también hay que tener un análisis bastante preciso del tema de seguidores, porque podés tener 2.000 millones de seguidores, pero ¿y qué estás haciendo? ¿Qué proponés? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu contenido también? Yo, a mí me parece que está bien todo, ¿no? Igual te digo, hay gente para todo, de verdad, ¿viste? Este chico que no sé qué cantidad de seguidores tiene, millones de seguidores, y el pibe se sienta por 4 horas a sonreír a pantalla y nada más. Qué barba. Se sienta, sonríe, y ahí se quedan 4 horas. ¿Vos te pones en las redes? Y la gente lo mira. Increíble. Las curiosidades que hay, ¿no? No sé, hay que inventar algo que no, o sea, que nadie haga. Claro. ¿Qué sé yo? Mirá, hola, buenas tardes, no voy a hacer nada. ¿Me quiero mirar? Exacto, claro. Ni sonrío, nada, no voy a hacer nada, listo. Claro. Sí, y alguno te sigue, qué sé yo, hay tanta gente que anda vuelta. Hay que buscarle la vuelta, hoy la verdad que se puede ganar dinero por redes apaladas, si se quiere, con el OnlyFan también, el cafecito, matecito, no sé cómo se llama. Sí, 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 cafecito, sí, sí, sí. Y un par más que hay así. Sí, sí, sí. Y las chicas ahora están como más sueltas, ¿viste? Están menos inhibidas, ven menos pecaminoso el mostrar el cuerpo, y el mostrar el cuerpo sea como sea su cuerpo. Sí. Eso me parece buenísimo. Que eso está muy bueno. Sí. Está muy bueno. Sí, sí, me parece buenísimo. Y todo lo que, digamos, todo lo que se respeta ahora el género, y todo lo que se respeta, bueno, no voy a decir género, sino lo que es cada uno, la esencia de cada uno y lo que uno quiere ser. Sí. Porque hasta decir género también es como decir, bueno, a veces es como que es tanta polémica que no sabés cómo hablar. Claro, sí, 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 a veces honestamente te da miedo hablar o pensás lo que vas a decir. De alguna forma, que haya toda esa diversidad, que haya toda esa libertad, está buenísimo. Que nos empecemos a bancar unos con otros. Somos todos, todos somos una cosa. Totalmente. Eso es muy difícil concientizarse de eso, de que todos somos una cosa. Totalmente. Y, bueno, de aquella época todavía algunos participantes siguen vigentes. Bueno, por ejemplo, Daniela, que está en el noticiero, Daniela... Claro, Dani llegó a la final de Gran Hermano 1 con nosotros. Creo que llegó a la final igual que Marcos, porque nadie se daba cuenta que estaba, entonces no la nominaban. Claro, era de ese estilo, ¿no? Pero a Marcos no lo nominan porque no se dan cuenta que está, pobre pibe. Qué madre. Mi vida. Y después ella salió, estudió periodismo, que sé yo, y hace varios años ya que está en C5N. Ballestero, o sea, ¿no? Daniela Ballester. Sí. Ah, Ballester. Le mandé Ballestero. Era azafata cuando entró a la casa. Claro. Azafata y bailaba danza clásica, creo. Sí, acá estoy repasando. Bueno, después, bueno, obviamente vos que de alguna manera, digamos, sos una campeona virtual, primero porque trascendiste en el tiempo y después, no porque estés acá, no, obviamente, pero porque también, bueno, el ganador es un suplente, digamos, que nunca había pasado. Había entrado a la mitad del juego y, bueno, terminó obviamente ganando, ¿no? Sí. Si vos ya entrás sabiendo el juego, es difícil que no gane, o sea, tenés que ser muy boludo para no ganar. Ya tenés un tiempo bastante grande de estudio. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, después, bueno, Gastón, obviamente, Gastón Terceguet. Gastón, claro, fue el único que empezó a jugar adentro de la casa. Sí, 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 hizo su carrera, las pasó mal también. Claro, claro, porque todo el mundo ve, ah, mirá, está productor, está haciendo, está haciendo el otro, pero también el camino, bueno, tiene de todo, ¿no? Y claro, claro, hubo depresión, hubo... En esa época, no digo que ahora no vayan a un boliche y no lo llenen y hagan todo lo que hicieron ustedes, pero en esa época era hasta más furor, digamos, porque se veía más la tele y era la más novedad. Digamos, no quiere decir que ahora igual lo tiene, pero era hasta más violento también el Shin y Yang, ¿no?, que estábamos hablando. Era todo, todo era más violento. O sea, mirá, le llaman de todos los canales, de todos los lugares, de todos los teatros, de todos los boliches, y al otro año se olvidaron tu número. Sí, no me pasó. No sé, digo, no, no, pero digo, que puede... Me hubiera encantado en ese momento que me pase, que se olvide en mi número. Que puede pasar, y es un golpe re grande. Ah, sí, totalmente, para el que le gusta, de todas maneras, si a vos te gusta el teatro, te gusta actuar y esto y lo otro, lo vas a hacer sin más. No te hace falta que te llame Sofobicho, que te llame, no sé, Julio Chávez. Y cada vez más la autogestión crece. Sí podés sufrirlo si te gusta la fama, que es algo que yo todavía no logro comprender. ¿Qué le gusta a una persona de la fama? Será, no sé, quizás necesita que lo alabe. Porque yo creo que cuando la tenés, es como que decís, uy, no, porfa, me quiero poner un gorro y salir de acá. No, no, yo me quería matar. Igual la fama que tuvimos nosotros fue algo desmedido, ¿no? No fue algo sano. De cero a cien, así, con todo. De cero a mil. O sea, lo que vos conocías como famoso en esa época, no los veías corriendo y atrás todo un malón de gente corriendo los... O sea, podías cruzarte con cualquier actor, con cualquier persona de la tele y no veías un montón de gente corriéndola. Entonces, lo que nosotros le llamábamos fama, cuando salimos de ahí, no, no, era mucho más. Era, se nos tiraban encima. Hace poco vi una entrevista de Gustavo Jodurcha. Sí, el pizero. Sí, y no, bueno, contaba así de la experiencia y que re gustó, como que fue un hito en su vida que quedó ahí y ahora seguirá, no sé si con una pizzería o algo. Gustavo, no, creo que trabaja con un familiar ahora, no hay nada que ver con... Pero estuvo haciendo durante muchos años obras para chicos con Nancy Anca. Qué grande. Muchos años estuvo haciendo obras para niños. Sí, sí, bueno, y acá tenemos ex gran hermano haciendo un programa que se llama El Confesionario, así que... ¿Ah, sí? ¿A quién? A Osito. Ah, mirá. Y a Sebastián. Sí. Digamos, estuvo Polastro, estuvo también Nadia, no sé si en este momento está, y también estuvo el otro chico, ¿no, Lucho? Diego también. Diego. Pero ahora me parece que están solamente Sebastián y Osito. ¿Y Osito? Ah, mirá. Sí, sí, los lunes. Bueno, les dejo un beso grande a ellos. Así que, bueno, no, obviamente que el camino, digamos, también uno dice, bueno, tiene sus cosas, pero es como en la vida también, a veces también depende de qué momento te agarre, digamos, la mayoría eran muy jóvenes también, es como que la experiencia también la tenían que... Mirá, yo de adolescente... Tenía que acompañarse con la vida también, porque... En una época de adolescente... Bueno, yo creo que todos los adolescentes deben tener la fantasía de ser famosos. Hay algo tan raro con esto de la fama. Porque también uno a sus padres los ve, no sé, alabar un poco a los que están en la tele, y uno lo aprende, o no sé. Quiere llegar a eso que los padres alaban, quizás. Y yo soñaba con ser famosa cuando tenía, no sé, de los 16 a los 19, 20 años, ponele. Me imaginaba en un futuro, no sé, tener un auto con esto y lo otro, y que me bajen y me saquen fotos y qué sé yo. Y después se me fue como toda cosa de adolescente, ¿no? Y ya después, a los 27 años, me toca esto que yo anhelaba de adolescente, y en un momento que no, no era, no iba. Y lo padecí, lo padecí un montón. Porque aparte no me agarró una famita así nomás. Me agarró la fama. Y me cayó arriba de la cabeza, no lo pude... Y además también, como decimos que era... Pero si hoy en día todavía sigue sorprendiendo, en ese momento no lo conocíamos. Así que era como novedoso, absolutamente. Totalmente novedoso. Y no sé si había estado el bar o alguno de esos, pero creo que ni había habido realities en ese momento. O como mucho había uno, pero digamos, como ese era Repower. El bar estuvo... Ahí medio a la par, ¿no? Sí, medio a la par. Creo que empezó Gran Hermano... Claro, fue como la competencia, digamos. Cuando ya estábamos adentro, nosotros empezó el bar. Una cosa así. Pero nada, Gran Hermano la rompió. Sí, 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 sí. Qué bárbaro. Así que bueno, bueno, ¿te tiene la actualidad con proyectos? Digamos, ¿cómo es el proyecto radial? Digamos, de no solamente tener un programa, sino también de empezar a... Claro. De armar una radio, sí, sí. La radio, bueno, yo la tenía en mi casa, en la habitación de Las Baratijas, ¿viste? Que hay una habitación donde tirás todo lo que no sabés dónde poner. Y un día saqué todo. Se puede llamar Radio El Depósito, ¿no? Claro. Sacamos todo y ahí, bueno, armamos la radio, compramos... Ahora ya tenemos mejores... Ahora nos mudamos porque como que había ganas de hacer más cosas y demás y bueno, nos mudamos a un departamento, el estudio ya está armado como para poder salir al aire. Qué bueno. Y mejoramos todo, ¿viste? Los micrófonos, pusimos más cosas, esto, lo otro. Y bueno, de a poquito se va convirtiendo en una productora a partir del año que... Te recomiendo un gran operador acá, Lucho. Genial. Yo soy el representante. Este... Sí, sí. ¿Qué dice? No, él, este... Él dice que va, obviamente, ¿no? No, no, aparte me dice que no me va a tirar un centro, pero la verdad que con lo amable que fue conmigo estos seis meses, ya está, digamos. Ese es el ir y vuelta, Luciano. Sí, la verdad que sí, que bueno, hablando de radio, ¿no? Claro, se va a hacer. La verdad que los operadores son los máximos, digamos. Es terrible y aparte no encontrás buena gente responsable y que se dedique y que lo haga bien, ¿viste? Me estoy encontrando con eso que, bueno, por un lado estoy como aprendiendo paso a paso lo que es la producción, esto, me estoy metiendo en un lugar que no... Claro, claro. Yo no tengo idea, así de a la pileta. Claro. Este... Y me cuesta, ¿viste? Con la responsabilidad de la gente, con que... No sé si decir estupidez, pero a veces es como una falta de criterio. Como hablábamos, fuera del aire, también una palabra muy grande y en cualquier rubro que la pongas, responsabilidad, es tremendo, ¿no? O decir, che, pero le estoy dando laburo, le dije que venga a nueve y media y el tipo aparece a las once o no aparece. Sí, sí, o no aparece o te deja clavada tres horas. Bueno, sí, luchando un poco con eso. Pero bueno, aprendiendo mucho, le pusimos la choza a contenidos y sacamos contenido por YouTube. Por ahora tenemos dos programas y a partir del año que viene ya arrancamos. Eso sería por internet y canal de YouTube. Por canal de YouTube y también vamos a salir por Facebook. Ah, bueno. Tengo idea de salir por Facebook también. Que uno, viste, lo deja medio abandonado, pero el Facebook sigue siendo... Y es muy familiar, sí, sí. Sí, y es más para la gente de nuestra edad. Está bueno. Viste, como que ahora los pibes ni se acuerdan del Facebook capaz. Pero la gente de nuestra edad, sí, usa un montón de Facebook. Sí, sí, todavía se usa. Así que bueno, apuntando para ese lado, va a haber entrevistas, va a haber programas de contar experiencias duras, va a tener de todo un poquito. Y aparte, obviamente, después, bueno, si alguien quiere hacer un programa, yo se lo produzco. Así que me estoy mentiendo, me estoy yendo para el lado de Tinelli. Y, ah, marah, arre, como dicen los pibes. Qué grande. Arre. Así que... Pero bueno, el nombre de la productora puede ser El Depósito, porque todo empezó ahí, ¿eh? Puede ser. No, igual ya le pusimos la choza. Ah, sí, la choza. Sí, sí, la choza. Está bien, representa la choza en lugar de... Claro, es que era como una choza, era... Sí. Y bueno, la verdad, nada, contenta con eso. Y de alguna manera también, a medida que voy haciendo esto, quiero como ocuparme un poco del medio también, de ir a entrevistas, de esto, de lo otro, promocionar mi espacio, mi programa de radio, que se llama Ipario a la Abuela. Que ya hace bastante que está. Y ya hace, sí, ya es la segunda temporada esta. Y... Pero también me gustaría ir metiéndome para hacer algo en tele. Bien. A mí me encanta, me encanta actuar. Y actúo muy bien, por suerte. Eso es algo que me... Eso es algo... Y de la mano, de la difusión y todo esto que vas a hacer, digamos... Claro, de alguna manera puede salir algo, ya... O sea, estoy abierta a que... A ver... Abierta y sonriente, ¿viste? Como porque a ver qué se va a venir con ganas. Con ganas y la verdad que estando bien uno... Claro, claro, claro. No te preocupa cuánto tarda, disfrutás el camino... Ordenado, digamos, uno. Claro. Porque a veces es como que decís vos, como dijiste vos, te agarra... Claro, es que para mí el éxito no es llegar arriba... Es que no sabés nunca de dónde llegás. Sí, sí. El éxito es el camino, haberlo disfrutado, haberte reído, haber aprendido. Y no es que nos estamos acá leyendo sobrecitos de azúcar o un libro de autoayuda. Es así realmente, la verdad que sí. Es así realmente. Es así. Suena frase hecha, pero... Es disfrutar el camino. Yo, bueno, yo además de hacer esto relacionado con la comunicación, soy actor. Y también pienso eso. Digamos, porque disfrutás, bueno, cuando te llaman, cuando producís algo vos o como fuere, digamos, que estés en escena. Claro. Pero también todo lo que conlleva eso es divertido y también conoces siempre gente y también conectás... Hay una conexión espectacular con colegas que por ahí hiciste un día de filmación. Sí, tal, tal. No sé. Decir una obra es mucho porque son varios meses entre ensayo y funciones. Claro. Pero ya es más familia. Ahí pasas más tiempo. Pero podrías hacer una publicidad que dura un día o una jornada que por ahí vos tenés que hacer un día o, digamos, poco tiempo, unos días. Sí, sí, sí. Y conectás increíblemente. Sí, sí. Y está buenísimo eso también. Aparte, no sé, la persona que actúa... Yo creo que quizás todos los colegas pasan lo mismo, pero es como que no sé, siento como que es especial en este tipo de rubros. Toda la gente que actúa o que tenemos una vida, no tenemos una vida muy común y eso está buenísimo. O sea, conoces a gente y pasan cosas que en una vida más chata, si se quiere, que no está mal. O sea, que es feliz. No, no. A veces pasa como que decís, che, pero sí es normal lo que haces. Hay veces que me pasa que, no sé, yo voy a mi casa después de hacer este programa o algo que me pasó fuerte y me emociono, aunque lo haya hecho 500 veces. Claro. Yo radio hace 7 años que hago, este es mi primer programa propio, pero hace 7 años quedo radio, trabajé con una productora de cines, como que siempre estuve relacionado con el medio, me gusta actuar desde que nací prácticamente, pero siempre hay lo que te conmueve más que otro, digamos, por ahí no sé, ahora porque soy padre o no sé, o algo, o soy un canceriano sensible, eso seguro, esa es la base seguro. Y bueno, y te conmueve, y hay que dejar que uno lo conmueva, que, digamos, soltar eso también, porque viste, a veces decís, che, uy, no, queda, no, queda mal, es así, te sale y te sale. No, eso de que los hombres no lloran ya quedó en 1920. No, no, obviamente, obviamente. La sensibilidad, por suerte, está mejor vista cada vez. Y qué bueno tener todos esos proyectos, ¿no? Porque a veces también decís, bueno, che, quiero hacer algo y por dónde arranco, ¿no? También estar enfocado en algo que ya, digamos, ya está encaminado. Claro, igual te encontrás, viste, momentos que no sé si por dónde arranco y por dónde sigo. Sí, sí, aparte, aparte también es como que los momentos que vivimos económicos, uno dice, che, bueno, pero hay que hacerlo igual, porque, no, bueno, pará, porque la vida no es fácil a veces. Lo que, claro, lo que a mí quizás, de alguna manera, me tiene más relajada de dinero es que no tengo hijos. Yo no sé, o sea, una persona que tiene un hijo o dos hijos, ¿cómo hace? Claro. ¿Cómo hace? No lo puedo, o sea, los malabares que tenés que hacer yo al no tener hijos, o sea, todo lo que tenía destinado, digamos, a criar a mis hijos y qué sé yo, y bueno, darles todo lo que pudiera. Bueno, me quedó en un cajón. Claro, claro, claro. Este, así que, bueno, por ese lado, o sea, estoy tranquila, pero también, viste, vos decís, me la estoy jugando con esto, y si pierdo mis ahorros, y por 50 años voy a la calle. Pero a la vez también, si no te jugás, también no sabés cómo sería, che, esta aventura de la radio, porque uno dice locura, no son locuras, porque uno lo pensó mucho para hacerlo. Sí, sí, sí. Esta aventura nueva de la radio, de ir por más, porque ya sigías radio, ya pasaste por esa experiencia y todo, de crear ese programa y todo, pero ahora vamos un poquito más para arriba. Claro. Y sí, está bueno hacerlo también, está bueno porque yo creo que, por lo menos, no sé, personalmente lo que me pasa a mí, es como que yo siento que me pone mal, no lo he inventado. Claro. Otra cosa más, vamos a hacer el libro de autoayuda, entre los dos. Sí, sí, sí. Pero la verdad, yo cuando termino un día, digo, che, no intenté esto, eso me pone mal, más que decir, uy, mirá, llamé a 500 personas, quise generar esto, quise generar lo otro, no sé, pero no importa, llamé a 500 personas. ¿De 500? Sí. ¿10? Yo creo que por lo menos me contestan. Es que quizás de eso, quizás no salga justo lo que vos querés, pero quizás salga otra cosa, otro camino, otra cosa que decís, ah, mirá. No, por ejemplo, en la búsqueda de proyectos, a veces tengo un par de amigos que autodenomino coach porque, digamos, se ofrecieron en esta etapa de producción mía y, bueno, siempre me están ahí analizando, pero bien, obviamente, son amigazos y, bueno, y está bueno recibir ese, digamos, ese acompañamiento para todo lo que va haciendo uno y, obviamente, que uno tiene que tomarlo como, digamos, de la buena onda y buena leche que viene de ellos. Claro, claro. Claro, yo te, yo, en mi caso, mis coaches son, son mis primas que hacen conmigo el programa y mi novio. Muy bien. Este, pero sí, a veces, a veces se me va la bocha y estoy muy nerviosa y estoy pensando en esto y en lo otro y qué sé yo y capaz contesto mal, viste, encima que yo tengo un carácter y ahí me bajan mis señores de, pará, pará, pará. Ay, sí, estoy sacada, perdón, chicas, no sé qué. La India salió de ahí, la India salió por lo del carácter, ese apodo que tuviste en un momento. No puede ser, la India me empezaron a decir de muy, muy jovencita, sí, por mi manera de ser, ¿no? Porque, nada, en realidad este, andaba agarrándome a piñas por todos lados, siempre era, va, o sea, me agarraba piñas defendiéndome, no es que yo iba a golpear a alguien porque... Bien, bien, bien. Pero ponele, no sé, alguno pasaba y me tocaba el culo y me corré, escapate. Porque, este, y siempre fui muy de, 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 de ir, este... Impulsiva, digamos. Sí, 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 te partía una botella en la cabeza, andaba repartiendo cabezazos por todos lados, me acuerdo, estuve, estuvo heavy y como... Se entiende, se entiende. Y como, este, también era una, no sé, era una chica muy bonita y tenía un aspecto muy delicado. Sos, sos, por favor. Pero, pero era, era una guerrera, era una peleadora de lucha libre adentro. Si bien, para decir una forma, sin cosificar, no, por favor, si bien ese envase era, se veía de una forma, también tenía, cuando, cuando arrancaba ese, cuando esa muñeca arrancaba... Era un frasquito de nitroglicerina. De Barbie pasaba a la India, así, sin escalas. Total, sí, este... Y después de, no sé, de que me gusta andar descalza, ponele, que me voy a supermercado descalza, me han echado de un par de supermercados. Qué conexión andar descalzo, me encanta, a mí también me gusta. Hermoso, hermoso, siempre anduve descalza o me siento en la vereda, o sea, sí, una cosa de desparpajo siempre tuve y será por eso que me pusieron la India. Bien, bueno, pero sentarse en la vereda es de barrio eso, qué sé yo, no sé. Sí, 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 soy muy, muy, muy de barrio, nunca fui, viste, muy lady, de chica era medio baronera, viste, la típica baronera. Sí. No sabía mucho relacionarme con las mujeres, me caían mejor los hombres. Mirá. Bueno, qué bueno, qué bueno tu presente y yo creo que, bueno, antes de Gran Hermano y todo lo que, digamos, todo lo que habías proyectado en ese momento, creo que también un poco la realidad es todo esto que estás viviendo, ¿no? Pero con mucha más experiencia y más tranquilidad y a tu tiempo, está bueno. Totalmente, ahora, o sea, la gente no me corre por la calle, ni hay tanta violencia como había antes, pasaron, calculaba, 22 años casi, porque fue en marzo del 2001. Sí, fue principios, claro. Ahora, en marzo del 2023, ya hace 22 años, en algún momento tenía que pasar. Está bien. Que me dejen en paz y durante ese tiempo, bueno, más allá de todas las mierdas que he pasado, tuve la bendición de aprender a virar las cosas para aprender de ellas y que me dejen de lastimar. Que más allá de que fue un momento difícil, fue productivo a la vez. Está bueno. Es que en algún punto, claro, en algún punto fue productivo, o sea, cuando toqué fondo y tuve la suerte de no poder suicidarme, ya cuando tocas fondo no hay otra cosa que hacer que ir para arriba. Exacto. Y bueno, por suerte fui para arriba, aprendí, me desenojé porque era tanta la injusticia que sentía que, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué le hice? ¿Qué le hiciste a todos? Entonces odiaba, tenía un odio, un odio, un resentimiento, unas ganas de matar a medio mundo, de llorar en la almohada, de pegarle a la pared, de romper platos. Era por muchos años, ¿viste? Muchos años. Pero tuve la suerte, primero, de no caer, era un momento pero especial para caer en la droga. Era especial. Por suerte no me acerqué a la droga en esos momentos, quizás porque ya la conocía desde chica, o sea, yo en la adolescencia era consumidora de cocaína, me abrí de eso a los 19 años más o menos, y todo esto que pasé después a los 27 años podía haberme hecho caer. Quizás esa experiencia, que tampoco es, digamos, algo recomendable, digamos, pero que es bueno, es todo, digamos, productivo, porque si toda esa experiencia de vida te sirvió para encontrar el camino, así que bien. Total, sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos. No, por favor. Este es tu casa, tu espacio para cuando quieras venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, y bueno, repetinos otra vez ahí tu página. La Chosa Contenidos, en el YouTube de La Chosa Contenidos, está ahí Parió la Abuela Radio, Universo Paralelo, que es el otro programa, de gente un poquito más joven. Y para... Sí, ya vamos a buscar... Muy bien, y para el 23 que se agarren que viene una programación con todo. Sí, 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 esperamos hacer todo... Bueno, bueno, te agradecemos mucho, y bueno, y ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Suazo y Gabriel Tortarolo en directo desde Madrid, España, traen un show especial con preguntas del todo y solo algunas respuestas. Música en vivo, improvisación, ideas e historias. Mil historias. Jueves, 16 horas Argentina, 14 horas México y Colombia. Exclusivamente por Radio2.com. Aplicaciones, repetidoras oficiales y en nuestro canal de YouTube. Radio2 en directo. Radio2, unimos habla hispana. Central Cook, Coffee House y Takeaway. Te esperamos en Avenida Federico Lacroze 2300, esquina 3 de febrero. Belgrano, Buenos Aires, Comidas Deli, también Opciones Veggie y Sintac. Contactanos al 4774-0111 o por Instagram, arroba centralcook. Central Cook, una opción. Forma de renovar energía número 142. Tirarse en paracaídas. Vení a San Juan y renovate haciendo deportes extremos. Conoce más en sanjuan.tur.ar. San Juan. Es el top, top, top. Es el top latín de la semana. Es el top, top. Y como siempre en el top 5 Latinoamérica te acercamos a nuevos artistas. Él es Marcos Pop Bops desde Buenos Aires, Argentina. Haciendo droga pop. Anoche el DJ me salvó La vida con su droga pop Hipnotizado me tenés Tiene bajo su control Mi mente entera posees Un adicto me volvió Mi cuerpo pertenece a vos No sabes que es tóxico Me enamoré de tu lujo y tu poesía Muero por tu melodía Tu ADN penetró Mis pasos se adueñó Mis venas y mi corazón Se convió mi corazón Mis cromosomas alteró Mi inacto me Me transformó En Esclavo de tu ritmo Me atrapó Tu algoritmo Sinergia Estudio Estética, peluquería Y depilación láser unisex Renová tu imagen y sacá la mejor versión que hay en vos Reservá tu turno de martes a sábados de 10 a 19 horas A través de nuestro WhatsApp al 11 40 98 52 24 Seguinos en Instagram en arroba sinergia-estudio Encontranos en Avenida Kramer 3520 Cava Sinergia Estudio Tienda más de vista de tecnología y computación Venta y armados de PC Servicios informáticos Servicio técnico especializado de notebook PB LED Y celulares de todas las marcas Atención al gremio Empresas y particulares Envíos a toda Argentina Espónsor oficial de RadioTube y Aptra Búscanos en Instagram como ArrobaRAGroup.ar RA La tecnología está acá Ya volvemos con más RadioTube La radio que une habla hispano Bueno, acá seguimos, seguimos en nuestra querida RadioTube con un gran invitado Ahora ya vamos a este gran bloque que empieza Bueno, es nuestro programa número 27 Estamos muy felices Y me pone muy feliz todos los invitados que vienen Pero si son grandes, un poquito más La verdad que no lo tengo que negar eso Y hoy justo es el caso, digamos Porque está con nosotros Luciano Basallo ¿Cómo estás Lucho? ¿Todo bien? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Gracias por la invitación Un placer estar en el edificio de Aptra Un placer estar en RadioTube ¿Qué tal Rodrigo? Me alegro, me alegro Bueno, ¿cómo empezó toda esta aventura? No digamos locura No sé si decir locura, aventura De ser el influencer de los jubilados Contanos un poco Lucho Comenzó muy, muy casualmente A 10 días de haber comenzado Y de haberse instalado tan dramáticamente la pandemia En nuestro medio Yo percibí, constaté en mi barrio, en el centro En las pocas caminatas que podíamos hacer Que los días de cobro de haberes La cola de los jubilados seguía como si nada Como si nada hubiera pasado Ahora es difícil Porque es difícil recrear aquel contexto Tratemos de ubicarlo Sí, sí, sí Veintipico de marzo del 2000 Y aparte, bueno, no teníamos toda la información que tenemos ahora Claro La pandemia había estallado Eran protocolos y protocolos y protocolos Y yo constato eso Que los jubilados Hacer muchos trámites Y particularmente el día de cobro Iban al banco, a la sucursal No necesariamente respetando el metro y medio Con todas las dificultades Con mucha ayuda de parte de la gente De los bancos Que incluso O allegados O bares que sacaban sillas para ayudar Pero era terrible Entonces En mis redes sociales Improvisé una publicación Vos frecuentás mis redes sociales Vos viste que Sí, sí Tengo mucha fotografía Mucho turismo Mucho Club Lanús Mucho Club Lanús En eso coincidimos Algo de política Y bueno Mi familia Mis chicos Mi compañera Y se me ocurrió hacer Una publicación Bastante larga Bastante explicativa A través de la cual Convoqué Le pedí por favor A las familias A los nietos A los hijos A la comunidad A la ANSES Al PAMI A los centros de jubilado A los clubes de barrio Que urgentemente A través de lo que pueda ser En forma presencial En forma de De WhatsApp Salgan A ayudar A las jubiladas Y a los jubilados A inmediatamente Hacer algo Ahora con urgencia Algo que lamentablemente Venían postergando Desde siempre Que es En principio Utilizar la tarjeta De débito Y después Continuar Con la PC Con la notebook Y con el celular Y empezar A ponerse cancheras Y cancheros Para hacer todos los trámites bancarios A través del celular Y a través De la notebook Y fundamentalmente Ir al banco Y aquellos que no lo habían hecho Nunca en su vida Retirar la tarjeta de débito Es el Digamos La tarjeta de débito En términos de herramientas bancarias Es el primer paso O sea La prehistoria Es cuando En las relaciones de dependencia En los trabajos El día de cobro Nos pagaban En el mismo trabajo En efectivo Después vino la modernización Íbamos al banco Nos habían bancarizado Íbamos al banco Y cobrábamos En el banco En efectivo Pero inmediatamente Después vino la tarjeta de débito Ya entonces Décadas atrás Persistía En ciertos compañeros míos Ciertos allegados El temor El prejuicio A usar la tarjeta de débito No, yo la quiero sacar toda Yo la quiero tener en el bolsillo Bueno, después vino la historia Todo lo que sabemos La tarjeta de débito Nos permite hacer mil cosas Agilizó las compras Los descuentos Y después vino Esto Vino el celular Antes vino La PC Y la notebook Este Bueno Mejor Paro Y voy a contestar Tu pregunta ¿Cómo empezó? El posteo salió Tuvo muchos Me gusta Y como Sucede Que Nos pasa mucho De nosotros Dentro de mis Amigos Entre comillas De Facebook Seguidores en las redes sociales Hay Productores Allegados A la radio A la televisión Fundamentalmente Gente que conocí A través de De la carrera De mi hija Y de mi hijo Una cineasta El otro jugador De tenis Entonces Se dio Vieron La publicación Empezaron a hacer A convocar ellos Desde los medios Y a mí me empezaron A llamar A hacer entrevistas En una radio En un canal De televisión En TN En Cortá por Lozano Una recorrida Paula D'Ambrosio Que se dedica En Canal 9 Y en IP Específicamente A jubiladas Y jubilados Bueno Así continué Continué Haciendo publicaciones Y a partir de ahí Me empecé a conectar Muy Muy digamos Formalmente Con Banco Provincia Con Banco Macro Que me llamaron Para dar talleres En forma Primero En toda la época De la pandemia En forma online Vía Zoom Me llamaron Para dar talleres Y ahora en forma Presencial Entonces Convoca Al Banco Provincia Y eso apoya Si bien Estaba buenísima la idea Es como que refuerza Todo eso Que vos habías pensado Y empatizaste En toda esa gente Que necesitaba la ayuda Así que lo vieron También No es que Fue una aventura tuya Y listo Sino que Te sentiste apoyado Con todos esos organismos Y todas esas empresas Bien Tampoco me quiero Adjudicar Un protagonismo No, no Pero a veces Viste Es como No sé Como un tema Como una Película Ahora que hablamos De tu hija Que decís Che Esto lo pudiera haber escrito yo Esto lo pudiera haber Todo yo Esta idea Pero bueno Alguien se le tiene que ocurrir Y se te ocurre vos Es así Y quizá también A veces Bueno Que nos gusta el deporte El fútbol Sobre todo Como un técnico Que tiene llegada Vos decís Bueno Este técnico estudió En todos estos lados Se formó Y como puede ser Que este Que no se formó tanto Tiene digamos Más éxito Y bueno Por ahí es porque Tiene más llegada Con los jugadores Que tiene un mensaje directo Por ahí Tu mensaje directo Junto con tu formación Hizo esto Una realidad La verdad Porque viste Cuando a veces Los proyectos En realidad Enseguida Tiene una energía Una potencia Y un laburo atrás Impresionante Que es bárbaro Después ya de experimentar La realidad ¿No? Si En dos años Por suerte Se avanzó mucho Este Muchos departamentos De vitalicios De clubes Ya lo están haciendo Lo hacen Centros de jubilados De muchísimos lados Y yo estoy comunicado Porque Básicamente De muchas formas Pero Muchísima comunicación Tengo con la mensajería De Facebook O sea De pronto Aparezco en un noticiero De Canal 9 Y abajo ponen Redes sociales Luciano Ángel Basalio Entonces me buscan Cada vez que aparezco En un programa Después me vuelvo loco Tengo mil invitaciones 800 invitaciones Y a partir de ahí Se empiezan a comunicar Conmigo Me preguntan Todo tipo de cosas Todo tipo de cosas Incluso muchas cosas Que exceden Las cuestiones bancarias Muchas cuestiones Que tienen que ver Con trámites Jubilatorios Cés Pami Cosa que a mi Me vino bien Porque Las quiero contestar Todas Entonces estudio Leo Me meto en la página De Pami Yo no uso Pami Yo continué De jubilado Utilizando la obra social De empleados de comercio Fue mi obra social Mientras fui empleado Y a qué te dedicabas Antes Una curiosidad Que me dio Ahora te cuento Pero ahora soy experto En Pami Porque leo tanto Para contestar preguntas Tanto y vuelta Claro Me duele Me duele Soy muy culposo Me duele No poder contestar Una pregunta Leo mucho ANSES Leo expedientes Claro Porque aparte Te sentís que después Le diste una mano Viste Está buenísimo Este Yo trabajé En 40 años En OCECAC En la obra social De empleados de comercio Ah mirá Tuve Tuve en algún momento Muy bueno He trabajado En 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 el 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 En Lomas De Zamora En Quilmes Y muchísimo Acá en Moreno 648 En Capital Federal Tuve a cargo Generalmente Me manejé En el área De fiscalización Con un equipo De auditores A cargo Personal Administrativo Recorriendo En el área Eso también Y eso De acuerdo Que toda mi vida Ni bien aparecieron Estaba bastante cercano En cuatro décadas Ni bien aparecieron Las PCE Por supuesto Que en mi escritorio Y con lo que me contás Siempre estuviste cerca De la gestión Digamos Así que es como Que es una continuidad De En otra etapa De algo De una parte De lo que hacías antes ¿No? Y siempre fui un obcecado para mí, para mi familia y para los demás en tratar de optimizar el tiempo que disponemos. Por eso siempre, siempre a mis compañeros de trabajo que yo veía que andaban con la plata en el bolsillo, yendo al banco a pagar agua, yendo al banco o a una oficina de las que se dedican a eso, a pagar metrogas y otro día hacer otro trámite. Yo decía, pero escuchame, con la cantidad de cosas que te gustan hacer a vos, las cosas lindas que tiene la vida, te perdés tres cuartos de horas en una cola, vení, sentate, que lo instalamos, ¿ves? Un minuto y media lleva pagar un servicio a través del celular. Siempre he tratado, y con adultas y adultos mayores me interesa muchísimo, muchísimo más, porque también esto contribuye a rejuvenecerlos, a reactivarlos, a derribar estos mitos tan fastidiosos que rondan por la sociedad acerca de qué es la clase pasiva, qué es la tercera edad, que pobres no saben, pobres no pueden, pobres no quieren, publicidades y arquetipos del jubilado, es el abuelo sentado en la plaza y encima a veces le ponen el bastón, y no debe ser así, no debe ser así. No, aparte que ahora el cambio es rotundo, la gente está muy activa, hoy una persona de 70 años es absolutamente joven, antes era distinto, antes ya de 50 era grande, ahora 70 años está pleno. Totalmente, por eso después el punto de partida, por el hecho de que esté rodeado un poco con los bancos, consiste en familiarizarnos con los canales digitales y operar bancariamente, pero a partir de ahí en los talleres... Perderle el miedo también, creo que esa es quizás una de las premisas, porque por ahí es como que tan desconocido o no son tan tecnológicos y decís, che, a ver si tengo miedo, si aprieto y saco la plata y dónde la transfiero, ¿no? Ahora en un ratito hablamos de seguridad, eso que decís es muy importante, pero yo te puedo asegurar que tratando con mis amigas, mis amigos, yo me di cuenta que el miedo no es genuino, no es... Igual eso te aclaro, que vos estamos hablando de la parte de los jubilados, pero mucho más para atrás también, hay mucha gente que es más joven y también tiene miedo a hacer alguna transferencia, a hacer alguna cosa, ¿eh? También. Sí, 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 bueno, es falta de información, es también toda una cultura de complacencia piadosa que hay, no... Y también hay un poco de miedo porque hay gente que se especializa en todo y también hay gente que hace cosas que no están bien, también, ¿no? No lo corramos del tema también, a veces pasa eso también, por eso hay un poquito de miedo también. Rodrigo, están proliferando de una manera increíble los intentos de fraude, pero yo te puedo asegurar que hay recetas y pocas, ¿eh? No necesariamente son muchas, muy, muy concretas, fáciles de recordar para que nunca te pase nada. Qué bueno, qué bueno. Pero seguro, seguro. Qué bueno. Entonces el celular y toda la tecnología, lo que yo te decía, que también en las charlas, en los encuentros, en los talleres, lo que en alguna medida y dentro de lo que puedo trato es de motivar y convencer a mis amigas y amigos de esta tercera juventud, como la llamo yo, es que contrariamente, contrariamente a lo que se dice y a lo que sospecha, el celular no es para clavarnos en el living de casa, sino para sacarnos, para sacarnos al club, a integrar el equipo de hockey de veteranas, para integrarnos al elenco de teatro de adultos en la municipalidad, de incluirnos en actividades solidarias. Totalmente, como herramienta para eso. Te tiene informado, te llegan mensajes, te llegan mails, te llegan actividades a las cuales te podés sumar, te contagia, esa actividad te hace formar el WhatsApp de los integrantes de esa actividad y ese WhatsApp te lleva a, che, salimos a caminar, salimos a andar en bicicleta, genera muchísimo, bien utilizado, hoy en día todo pasa por los canales digitales. Entonces, el que está ausente de esto, después podemos, si querés, otro día analizar filosóficamente qué le pasó al ser humano, pero bueno, eso es mucho más profundo. Lo real y concreto que hoy... No, es útil, es útil. Todo pasa por acá. Obviamente, después se puede analizar de cómo usarlo, pero que es útil, seguro. Todo pasa por acá. Si hoy, te vuelvo a repetir, que des jugar en fútbol de veteranos, está todo acá. La fecha está acá, el WhatsApp de los integrantes del equipo está acá, el horario de entrenamiento está acá, no podés quedarte en tu casa, no te va a llamar nadie por teléfono. Así que, Luciano, cambiamos el horario de entrenamiento, en vez de juntarnos a las 6, nos vamos a juntar a las 7, no. Viene por un mensaje en el grupo de WhatsApp. Te voy a proponer algo. Dale. ¿Te quedás un rato más? Dale. ¿Podés? ¿Me da más? Estamos palpitando el día del hincha de la luz, ¿no? Sí, sí, sí. Que es mañana, ese gran día ahí que tenemos para homenajear ese gran equipo que nos dio esa satisfacción, ¿no? Bueno, porque ahora vamos a ir a una pausa y vamos a recibir a un invitado que tiene un deportista, que tiene una carrera enorme y tiene un paso por la luz también. Así que, mirá, vamos a palpitar el día del hincha de la luz con un protagonista. Así que, mirá qué lujo nos damos. Bueno, Lucho, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Lucho, vamos a ir. 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 en obras que estaba asistiendo y trabajando para cubrir la liga sudamericana de básquet y lo hablamos con varios periodistas y varios referentes del básquet y decíamos, nuestra camada llegó a un techo tan alto y llegó el básquet tan alto a nivel mundial que para nosotros, que jugábamos al máximo nivel europeo llegar a la selección era casi imposible porque los monstruos que teníamos delante estaban todos en el máximo nivel, brillando en la NBA entonces quizás pasábamos desapercibidos que hoy en la actualidad de la selección tendríamos una participación totalmente activa y más importante generacionales a ese gran grupo aparte, perdón, aparte a vos te tocó vivir una época de la historia mundial en el deporte muy muy significativa porque fueron los años a partir de los cuales todo el deporte empezó a progresar de una manera increíble sí, histórico, histórico, realmente histórico yo me deleito de ver las cosas nuevas que hay cada semana en bola y en básquet el ajedrez, el crecimiento físico, la velocidad, la intensidad, la inteligencia en el fútbol, bueno, ni hablemos, ni hablemos lo que evoluciona el fútbol, en el achique, en la repentinización la tecnología es increíble, el deporte creo que es uno de las actividades o si no la actividad de la condición humana que más está evolucionando en las últimas décadas yo siempre pongo este ejemplo y lo hablo mucho con mis hijos también que mis hijos están empezando, recién están egresando ahora están de viaje egresados, justamente de la primaria son muy chicos, pero yo les digo lo único que me arrepiento en mi carrera fue cuando tenía 18 años yo empiezo a jugar profesional en la liga nacional y me llaman dos universidades de nivel 1 en Estados Unidos Tennessee y Texas, a través de dos americanos que jugaban conmigo y yo no hablaba inglés, no había sido un muy buen estudiante en la secundaria yo termino la secundaria después de grande y empecé a estudiar carreras de grande que es lo que estoy haciendo ahora, ya terminé algunas y estoy constantemente instruyéndome y es lo único que me arrepiento en mi carrera pero también les explico que era otra situación del mundo el mundo no estaba globalizado como hoy en día yo reciente lo decía Rodrigo, antes de entrar al programa estaba hablando con mi hermano que está en Italia como si nada, como una conexión diaria de dos personas que están a 15 minutos de la casa por ahí tengo mayor conexión hoy con mi hermano que está a 12.000 kilómetros que con mi primo o mi tío que están a 20 minutos de mi casa entonces creo que eso va de la mano con lo que recién explicabas vos de las mejoras tecnológicas que se introdujeron dentro del deporte el catapult, el GPS, todo eso hace que vos tengas un control y que estire la edad media del deportista de elite yo jugué hasta los 41 años y podría haber jugado más yo rechacé porque la verdad que prioricé estar con mi familia prioricé disfrutar otras cosas que no había podido hacer en mi vida ya no vas más a Hurlingán voy pero es totalmente una ayuda desde afuera porque comencé a hacer otras actividades que me consumen tiempo pero lo hago totalmente desde el placer pero no juego más aparte yo creo que llega un punto cuando uno se empieza a poner más grande para el deporte no para la vida que haces todos los años balance, balance, balance y bueno cuando llegó el balance decir y bueno me parece que ya está y lo bueno es que te agarre bien plantado decir bueno me parece que está bien me va a agarrar bien plantado aunque la decisión siempre es difícil mirá yo te lo voy a resumir en esto muy fríamente y te voy a ser sincero porque es la realidad también de nuestra idiosincrasia a mí me llamaron mismo cuando estaba en Lanús me llamaron equipos de Liga Nacional yo dije que no y me decían dale vení jugá un ratito nomás no le digo no es así yo siempre hice las cosas las hice muy bien o no las hacía y me parecía que seguir jugando al alto rendimiento ir a una institución donde las urgencias que tenés por ganar son tan altas que en cuanto vos te veas en dificultad ¿qué vas a hacer? me vas a dejar más tiempo en cancha y yo no tengo gana de ir a jugar de visitante y por ahí te toque perder un partido y alguno de afuera te diga deja de robar deja de jugar a los pibes esas cosas claro cuando vos ya tenés una trayectoria o las redes viste está bien que uno hace lo que quiere con la red pero sí que te comenten pero no tiene sentido porque yo ya hice mi carrera claro y sabés hasta dónde y el disfrute mío de jugar yo lo encontraba más en Lanús jugando un torneo federal la tercera división que era una organización profesional de un equipo que circunstancialmente claro estaba jugando esa categoría pero disfrutaba el básquet desde otro lugar desde más una ayudando a formar porque los chicos claro los chicos de Lanús hoy en día se siguen los de Lanús y los que he tenido antes jugadores que hoy juegan en selección argentina que han jugado conmigo que son jóvenes que siguen estando en contacto conmigo me piden consejos hablamos qué bueno entonces eso en los últimos años de carrera es lo que prioricé ese es el mayor premio también por sobrejugar un partido más o menos o tener un récord más o menos y eso habla eso habla de la tu seriedad Maxi porque si fuiste en la última etapa de la carrera ya con un nombre todo y bueno y no vos dejaste una marquita en cada lugar donde estuviste y está espectacular creo que es lo que uno se lleva si creo que cuando vas madurando y yo a ver yo vengo preparando mi retiro hace muchos años hay un punto que yo lo dialogamos mucho y lo he hablado con el presidente de la asociación de jugadores y los clubes también tendrían que ser partidos ha venido ha venido no solo no solo en el en el en el ámbito del básquet sino en el ámbito deportivo en general se tienen que involucrar más las instituciones porque el después de un deportista de elite es muy duro si uno no se prepara si uno no no entiende que tiene que los últimos años tiene que ir priorizando hacia donde va a ir su vida si si porque vos te encontrás a los 30 ahí algunos tenemos la suerte ya hasta los 40 pero la mayoría es 30 ahí si porque los primeros está proyectado tu carrera si bueno este año el exterior el otro año esto pero después llega un punto que tenés que pensar en la otra etapa claro si yo hoy hoy estoy trabajando para una de las tantas cosas que hago la directora de una de las sedes de la UTN es íntima mía mía y me venía insistiendo para que tome el área de deporte y sea el director bueno hoy lo estoy haciendo en el instituto superior en la UTN del profesorado técnico y una de las cosas que hablábamos de tantas charlas que tenemos es que el caso de los deportistas de elite en las universidades es es uno de los ejemplos que se da ¿por qué? porque nuestro crecimiento exponencial en ganancia de dinero es tan alto siendo joven se mantiene durante una X cantidad de años con oscilaciones claramente pero después la bajada es tan abrupta es lo que uno llama la nube están en una nube están en una nube y si vos no tenés los pies sobre la tierra no tenés una yo he cometido millones de errores y de esto que te estoy hablando algunos los he me he podido anticipar por la contención que he tenido de mi familia de mis amigos de donde yo vengo de que nunca perdí las raíces pero indefectiblemente nos pasa a todos que vos llegas un momento que perdés un poco el eje que después que te lleva a cometer errores pero rápidamente si vos estás dentro de todo este contexto que te decía recién lo podés subsanar y te podés acomodar nuevamente en el camino para mí es esencial el después y de que las instituciones se tienen que trabajar mucho yo creo que igual en este momento se trabaja mucho más que antes pero igual se tiene que seguir trabajando porque es muy difícil y no son todos los casos iguales que vos decís bueno un deportista se retiró no bueno está más o menos acomodado pero no son todos los casos así y no pasa así a veces y el problema más grande que tiene un deportista de elite vos me dirás no es que gana menos dinero o es que esto no 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 el problema más grande que vos tenés que controlar es tu ego y que tu teléfono no suena como sonaba antes nada si vos no entendés que tu teléfono no va a sonar que ya no sos más el deportista que ya todo no gira en torno a vos yo lo primero que hice fue una retrospección y un análisis de mi situación toda mi familia en mi vida giró en torno a mí yo era el eje y todos giraban en mí en torno a mí tenía que jugar tenía que descansar tenía que alimentarme de una cierta manera tenía que irme a tal país mi mujer se tuvo que adaptar mudanza de cinco países acompañarte a tu aventura mis hijos nacieron en España mis hijas en Italia mudanza con contenedor en cinco países distintos todo giraba en torno a mí el día que yo dije basta de Atenas de Córdoba y nos vinimos a Buenos Aires que yo después acepto ir a Lanús es una situación en la que yo hablando como siempre con mi mujer primero de todo porque es mi pilar y mi compañera de ruta nos sentamos y analizamos y dijimos bueno hasta acá mi familia me siguió ahora yo soy parte de ese círculo y ellos están en el eje y yo giro en torno a ellos claro como una pieza más claro entonces el bienestar nuestro está en el eje y todos somos parte que giramos en torno claro entonces cambió como yo tenía que encarar las cosas entonces a partir de eso fue mi decisión de decir basta de mi decisión de ir a a un disfrute pleno en Lanús pero parcial en lo en lo deportista porque ya el deportista se iba pagando bueno son muchas cosas pero necesitas ayuda yo esto te lo hablo lo hablo hoy con ustedes pero son muchos años de terapia de yo escucho mucho y hablo con muchas tengo la suerte de conocer y que me conocen muchísima gente y de dialogar con grandes deportistas con deportistas de clase vos no lo vas a decir pero tenés un nombre en el deporte entonces bueno eso también está bueno te ayuda para esto también que está bueno si te lo ganaste también así que está bueno espectacular lo que acaba de escribir Maxi es un fenómeno que es digno de contarlo escribirlo reflexionarlo yo soy papá bueno un poco le ha pasado de un deportista de elite Martín Martín Vasallo Arguello yo lo viví todo eso maravilloso o sea papá y mamá mamá y papá involucrados y conviviendo e inmersos en el mismo proyecto también también como consecuencia que vos lo hablaste recién de déficit en las estructuras especialmente dentro de todo acá en capital en provincia pero hay déficit en las en las infraestructuras provinciales claro genera la necesidad de que los chicos se desarraiguen y tengan que venir a Buenos Aires hay mucho déficit en los clubes los clubes incluso clubes de nombre que vos decís cómo puede ser no no preparan a los chicos para la alta competencia o sea los preparan más o menos después el papá y la mamá son los que tienen que empezar a buscar lo que los llevo no solamente para la competencia sino también para el ambiente para lo que rodea porque eso también es el deporte no solamente lo que dura el partido es que no te das cuenta de la realidad cuando vos estás inmerso en la alta competencia desde el punto de vista económico yo te voy a hablar solamente desde el punto de vista económico después hablamos todo lo otro tu vida es el próximo rival después es así vos pensás si y vos pensás y es una guerra de egos por eso te digo que el primer la primera lucha es con el ego principal para un ex deportista si vos no dejas el ego en tu bolsillo no vas a poder aceptar lo que te va a venir después porque tu vida fue una guerra de egos porque después se empieza la comparación como yo Maxi Stani que jugó en Europa que jugó en la selección voy a hacer hay una frase no digo que vos lo digas pero puede haber ese análisis si vos viste el documental el último documental que se hace de la generación dorada que lo hace Fabricio Berto hablando con todos los chicos hay una nota a Carlos Delfino y Carlos Delfino diciéndolo a su manera diciéndolo medio que para alguno puede llegar a sonar mal pero él hacia dónde va lo podemos analizar nosotros desde otro ángulo pero lo describe tal cual él dice cuando yo estaba con el problema del pie que él se tuvo que retirar por una lesión varios años estuvo sin jugar mal operado y demás que gracias a Dios puede volver después de varios años él dice yo estaba en Santa Fe e iba andando en bicicleta y me pasaba un gordito en bicicleta y me quería morir quería ir más fuerte y no lo podía alcanzar y para mí eso fue un golpe tan fuerte que dije yo así no puedo seguir suena feo decirlo como lo dice él lo describe él pero ¿a qué voy con esto? su ego demostraba que todavía estaba pensando como un deportista de que tenía que competir de que tenía que de que su su sed de ser mejor que el otro porque lo primero que vos tenés en el alto rendimiento es el oponente es uno mismo siempre siempre vos tenés que ser tu mejor versión eso está claro yo lo tengo gracias a Dios me lo enseñó un gran entrenador que vos lo has visto en la NU que se llama Miguel Volcan Sánchez un uruguayo que es por algo es uno de los catedráticos de FIBA a nivel mundial dando los cursos de entrenador y él me enseñó a mí que el oponente era uno mismo y me dio su explicación y yo a partir de ahí lo adopté y es la realidad porque yo yo compito contra mí mismo yo tengo que ser mi mejor versión después va a venir Lucho va a ser su mejor versión y si es mejor que yo y su equipo está mejor porque los equipos potencian las idealidades me ganará pero yo llegué al máximo entonces y competir contra todo eso constantemente cuando vos te retirás si no lo dejás de lado y no aceptás solo ser una mejor versión tuya en ser un mejor padre ser un mejor amigo ser una mejor en el trabajo que te toca y dejás el ego de querer ganar viste no la pasás bien eso también eso también es una propiedad de tu generación antes no sucedía eso de mejorarse día a día en todos los órdenes y fundamentalmente en lo deportivo es típico es contemporáneo que es lo que quiero decir yo el Nadal del 2019 es un Nadal infinitamente mejor técnicamente al Nadal del 2015 y el del 2015 era mejor y además mejor preparado en todo en alimentación en todo pero antes no sucedía eso antes el jugador profesional explotaba a los 18 los 22 años y después todos los días iba al entrenamiento con mucho profesionalismo con muchas ganas pero a hacer lo mismo a practicar los mismos golpes el mismo salto el mismo lanzamiento ellos y haciendo un paralelismo con el fútbol está bueno lo que propone la querida escaloneta porque nos está demostrando que está bien son titulares los 11 que entran pero hay 26 titulares porque depende depende del equipo pongo los titulares el ejemplo es Messi bueno pero no Messi porque es el mejor del mundo porque juega bien porque hace goles porque porque es Messi hace 16 años que es el 1 y si no es el 1 es el 2 y si no es el 2 es el 1 y si no es el 1 es el 3 y es el 12 arriba en lo máximo siempre en lo máximo y para estar ahí soportar las presiones soportar el querer ser siempre mejor vos te tenés que mejorar y el análisis porque cada partido él hasta los amistosos terminó el partido enojado porque no había metido un gol y eso eso hace que él quiera y jugó un partidazo claro porque fue a ver no tuvo 10 puntos no nunca o sea no podés estar siempre 10 puntos pero tu equipo fue excepcional cometiste un error errastre un penal perfecto está dentro igual también el arquero es bueno y tuvo la virtud de taparlo también sí pero pero en el partido anterior todos estamos disfrutando del milagro de Messi claro ese partido era una madeja y no la podíamos destrabar y María y María también hacíamos posesión y María lo ve donde no lo ven los otros pero si no viene ese pelotazo maravilloso de Messi ese partido termina 0 a 0 yo voy puntualmente al reinventarse continuamente de Messi para buscar una mejor versión si no vos no te mantenés en la elite yo en el 2014 yo iba a retirarme cuando vine a Europa dije bueno juego dos años me retiro y me di cuenta que realmente tenía y que el afuera era muy duro no me quiero meter en lo que pensabas ahora nos contarás pero es como que vos dijiste bueno llegué llegué a mis objetivos hice una carrera en Europa jugué en la selección ahora vuelvo y ya está vuelvo como para un saludo y yo había tenido una cuestión personal también de mis hijos un embarazo muy prematuro bueno muchos lo que pasa es también que me imagino que una persona de alta competencia como que empieza a jugar y por ahí esa idea que tenía no sé se pasa para más adelante sí y ahí me di cuenta cuando dije bueno me retiro me di cuenta primero que amaba lo que hacía ¿no? y que no lo estaba disfrutando por eso también lo quería dejar y segundo te das cuenta de lo que es el día a día ir a buscar el mango lis y llanamente de la realidad que vimos nosotros como deportistas no hay otra cuando vos entendés y eso también me hizo prepararme para lo que iba a venir y ahí busqué ayuda ahí busqué ayuda desde la alimentación busqué ayuda desde lo psicológico y ahí estiré mi carrera siete años más jugando a la elite me fui a Brasil en Brasil me reinventé y estuve siete años más al máximo nivel desde los 34 a los 41 que barba y y logré hasta logros individuales dentro de un deporte grupal que que pensé que ya habían pasado habían quedado en el pasado pero bueno todo ese transform toda esa transformación tuvo también que ver con el darte cuenta que además lo que haces encontrarle el disfrute y chocarte con la realidad de lo que iba a ser el después de lo difícil digo escuchá a mí me están pagando para hacer lo que me gusta me pagan bien por qué tengo que dejarlo no puedo rechazarlo y tengo que encontrar la manera de si yo amo hacer eso por qué no lo estoy disfrutando bueno y ahí empieza una búsqueda y y un camino que con un profesional que que tenés que invertir en vos sos una una empresa no sos una pyme más nosotros no somos las multinacionales como son los Ginobili somos una pyme que vos tenés esa pyme la tenés que hacer que dure la mayor cantidad de años y que te dé el mayor rendimiento posible el preparador físico el psicólogo el entrenador si es una pyme es una pyme y hay que invertir hay que invertir yo tenía siempre mis porcentajes del contrato iban al quiero práctico al al psicólogo al tal o sea era una digamos era un dinero que ya iba destinado a eso y ya estaba preestablecido pero todo eso era también relacionado a lo que te pasaba porque era era como el premio a que la pyme iba iba creciendo más allá de que la pyme creía que tenía ese techo la pyme tiene una escadencia una escadencia me sale italiano un tiempo de digamos una fecha de vencimiento pero vos tenés que hacer dentro de lo posible que ese vencimiento fuera lo más alejado posible entonces cuando trabajás para eso cuando lográs hacerlo y sabés que tiene una fecha de vencimiento vos tenés que entender que tiene una fecha claro claro y eso y eso que yo creo que es un tema actual muy difícil porque ahora con estos cuidados con todo lo que conlleva digamos un deportista de alto rendimiento estás en una buena versión todavía a los 40 años entonces decís bueno sigo hasta y es difícil también seguir mucho más porque es como que está bueno que te vean digamos el gran condicionamiento de todos modos sigue siendo el físico aún aún en ellos que trabajan que se superan que han trabajado siempre en función el entorno los ha motivado y los ha obligado porque vos te das cuenta vos percibís que el entorno creció que esta semana se está jugando mejor que la semana pasada es continuo es continuo y cuando dicen no este jugador ahora no podría jugar no mentira 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 los buenos jugadores juegan en todas las épocas los muy buenos jugadores son estrellas en los 80 y serían estrellas en el 2020 la diferencia como bien decías Lucho está todo en el contexto todo lo que te rodea y la preparación que vos tenés y los medios que vos tenés para llegar a tu mejor versión ahí está la diferencia ¿por qué? porque en los 80 no se agarraba una pesa decían no, no voy a hacer pesa porque después voy a tirar al aro y voy a estar duro entonces esos mitos se fueron rompiendo que hoy hacés pesas en la entrada en calor entonces fueron un montón de cosas yo tenía una rutina que hacía 200 realizados dos horas antes del partido durante mi etapa hasta mi último día como como deportista de elite ya cuando lo tomé desde otro ángulo lo dejé de hacer porque elegí disfrutar otras cuestiones pero hasta mi último día en Atenas de Córdoba mi último partido yo tenía una rutina que iba dos horas antes me iba solo si jugábamos de visitante me iba con un taxi con el profe o con un juvenil hacía mi rutina de 200 realizados cuando llegaba todo el equipo me cambiaba y salía a hacer la entrada en calor con el equipo pero eso lo adopté durante 8 años de carrera cuando hice el click para tirar mi carrera entonces son y después pasa todo por la cabeza la cabeza cuando vos te vas acomodando y vas entendiendo vas rompiendo ciertos paradigmas y ciertos mitos entre comillas te vas dando cuenta que que eran dichos pero que no eran verdades como decían no el desayuno es la comida más importante y hay cuestiones hoy que demuestran que no para ciertos físicos no todos los físicos son iguales yo no desayunaba yo iba a la actividad a la mañana sin desayunar por ahí comía algo en el medio del entrenamiento pero pero bueno y más allá del básquet muy futbolero también ¿no? me encanta el fútbol sí soy muy deportista me gusta conozco todos los deportes soy fanático de los deportes por eso también conozco del tenis estando en Europa seguía todos los torneos y más porque tenés digamos la posibilidad claro los tenés ahí sí sí y miraba mucho pero todos los deportes me gustan hace muy poquito muy poquito fuimos campeones del mundo en hockey sobre patines sobre patines en San Juan en dos días femenino y masculino que evolución no ese deporte no se puede creer vuelan vuelan que bárbaro es una cosa maravillosa el que recibe inmediatamente se le vienen tres encima es una cosa sí lo que pasa está el hockey sobre patines es una región es el cuyo sí entonces vos hablas de hockey sobre patines en Argentina automáticamente te viene la región del cuyo pensás en San Juan Mendoza no no se expandió entonces van a parar a Europa sin paso previo por Buenos Aires hay una corriente ellos están juegan muchos en Europa juegan muchos en España yo he visto me acuerdo era Panchito no me acuerdo el apellido ahora el crack de hace unos cuantos años cuando yo estaba en Europa él jugaba la liga española y que jugaban que fuerte la liga de hockey sobre patines lo transmitían en la televisión y lo he visto que después lo he visto jugando la selección argentina acá pero a lo que voy es que es un deporte de una región como antiguamente el básquet se decía que era más del interior pero hoy está globalizado pero igual Bahía Córdoba sí pero bueno yo me encantan mucho los deportes y el fútbol es uno de ellos qué bueno qué bueno y qué bueno también seguir emparentado porque bueno siendo comentarista es como que está cercano está bueno eso sí yo a ver cuando me lo propusieron dudé ya lo venía haciendo de invitado me venían invitando había hecho en directv la Euroliga varios partidos después me llamaron para hacer algún partido de liga nacional y y lo hablé mucho en mi entorno con mi familia mis amigos me decían por qué no si en definitiva vas a estar haciendo lo que te gusta no piensen ni en el dinero nada pensá en lo que vos querés hacer y bueno y encontré que es algo que me gusta que por el momento en este momento me llena me completa entonces lo adopté y lo estoy haciendo y una pregunta hasta me suena básica ¿dirigirías? estoy haciendo el curso entre otras cosas yo hice el curso de gestión deportiva ya lo terminé lo hice en la siglo XXI porque viste que a veces uno hace cosas como para formarse y por ahí no sé si lo va a activar no quiero viajar eso lo tengo claro entonces no sé si dirigiría al alto rendimiento porque no quiero viajar más hoy hoy te digo hoy mi disfrute está en mis hijos aparte después de tanto viaje está en el día a día en mi casa en juntarme los fines de semana disfrutar cosas que para vos o para el resto de las personas es algo cotidiano para mí no entonces en estos dos años aproveché mucho eso de de reencontrarme con situaciones que no me pasaron hacía más de 25 años claro entonces eso es un punto en el cual hoy me hace feliz y después tengo terminé de de formar ya tengo una fundación que lleva mi nombre y que estamos armando programas e insertando programas que es el programa que a mí más me llena de dentro de la fundación y que ojalá este año está lo venimos luchando poder insertar el básquet en los barrios más cadenciados a través de la fundación llevar armar el playón llevarle los profes y dar porque está claro que los chicos de los barrios ¿ya tiene nombre ese proyecto? sí es un básquet básquet por la inclusión pero está dentro de la fundación y lo estamos lo estamos articulando ¿la fundación cómo se llama? lleva mi nombre sí lleva mi nombre y va y va directamente ¿cómo están en redes? no, no todavía no estamos en pleno etapa ya tenemos la personería jurídica estamos armándolo desarrollándolo y ya estamos hablando con algunas empresas entonces lo primero estamos consiguiendo los fondos para adentrarnos a los barrios porque creo que ahí está el déficit no es en el municipio para mí sería más fácil voy a un municipio y digo no te armo una escuela y no es la cuestión porque los chicos que van al municipio van a ir con la fundación o sin la fundación esto es llevarles nosotros el básquet a los chicos a su lugar de confort porque no salen está está hecho un estudio que los chicos de los barrios más carenciados no salen de su de su lugar de confort y se quedan dentro del barrio entonces si vos le llevas al barrio y les das una actividad es más fácil que ellos puedan ser parte o puedan acercarse es un trabajo que vengo haciendo hace años y que que me gusta y que creo que es un granito de arena que puedo aportar al deporte pero es muy difícil que interesante muy bueno fundamentalmente es muy difícil después darle continuidad porque llega llega un momento que vos te das cuenta este que los chicos están progresando que hay un grupito que quiere que determinados padres se prendieron y después decís bueno y ahora que hago como me comunico con un club porque este chico no yo ya lo tengo lo tengo no lo tengo todo yo tengo todo el hilo armado para la concesión a través del del básquet y el contacto con un club donde los chicos ingresen al club a través de la fundación y la cuota los chicos que tengan la oportunidad de dar el salto o de insertarse dentro de una estructura agonística puedan hacerlo a través de la fundación pero bueno es todo un proceso el primer proceso es darle la oportunidad que más chicos se acerquen al deporte porque es un deporte que necesita que vos le des las herramientas y nosotros buscamos a través de la fundación nuestro primer objetivo es darle las herramientas a los chicos para que se puedan acercar a este deporte que lindo bueno muchachos la verdad que muchas gracias por venir un gustazo para mi que estén acá Lucho la verdad que una barbaridad vamos a seguir los temas de todo lo que hagas y de toda esa gestión que haces por los jubilados y bueno y todos tus emprendimientos que tenés la próxima vez nos dedicamos a los consejos de seguridad para que se viva y se desarrolle todo esto con total tranquilidad muy bien y bueno Maxi también un gustazo cuenten con el espacio para cuando quieran organizamos otra fechita bueno ya será para el año que viene porque ya lo estamos terminando este año pero bueno un gustazo los tenidos vamos a un temita musical a festejar que estamos a 15 años a festejar a festejar a 15 años que bárbaro el primer campeonato que era bueno ya volvemos y ¡Gracias! 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 Central Cook Una opción Forma de renovar energía número 61 Probar sabores nuevos Salud para todos y todas Vení a San Juan y renovate en la ruta del vino Conoce más en sanjuan.tur.ar San Juan, renueva tu energía Hola, yo soy Ceci Sidelco desde el Top 5 Latinoamérica Y queremos presentarte nuevos artistas Hoy desde Buenos Aires, Argentina Martu Music Ya disponible con su nuevo material en YouTube y Spotify Martu Music, violento Agradecenos hoy tu nombre Sinergia Estudio Estética, peluquería y depilación láser unisex Renová tu imagen y sacá la mejor versión que hay en vos Reservá tu turno de martes a sábados de 10 a 19 horas A través de nuestro WhatsApp Al 11 40 98 52 24 Seguinos en Instagram en arroba sinergia-estudio Encontranos en Avenida Kramer 3520 Cava Sinergia Estudio Sinergia Estudio Argentina Enaptra La asociación de periodistas de radio y TV Argentina Con emisiones desde Uruguay, Honduras, Colombia y España RadioTú www.radiotú.com Unimos habla hispana Bueno y ahora volvemos con todo acá en este capítulo número 27 Momentos Únicos En arroba somos RadioTube Si te querés comunicar con nosotros Te podés comunicar con las redes sociales de la radio Y las redes sociales nuestras Que son arroba momentos únicos radio arc Y seguirnos Bueno, seguir también el YouTube de la radio Que está buenísimo Digamos, la conexión está espectacular Así que bueno La verdad que Estuvo muy bueno este capítulo número 27 Realmente Gracias a los invitados Invitados de distintos estilos Pero muy buenos todos Bueno, un abrazo para mis compañeros Que hoy me tocó hacer una versión Only Para decirlo de alguna forma Y me sentí muy cómodo Así que Muy linda, muy linda experiencia Bueno La verdad que Muy bueno el triunfo ayer de Argentina Qué cosas nos quedaron para repasar El triunfo de Argentina Muy bueno Esperemos bueno Que ahora contra Contra Australia Nos vaya bien también Bueno, estamos el sábado De 14 a 16 En Somos Mundial Con un gran equipo Demetrio Arias Gustavo Gallardo Y bueno Y gran Gran elenco Te esperamos El sábado Acá en RadioTube Para vivir Toda la alternativa Al Mundial Bueno Después también Este ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos está dejando este Mundial? Bueno Algunas Lucho Algunos conceptos Por ejemplo ¿Sabes cuál es el arquero más animado? ¿Sabes cuál es? Digo Martínez Animado ¿Entendés? Bueno Y después El defensor El defensor Mejor plantado De Argentina ¿Cuál es? Romero Obvio Ahí está Uno de los arqueros Del plantel Que no le gusta el alisado ¿Quién es? Rulli Bueno Tenemos varios ahí El volante Más duro ¿Cuál es? Paredes Paredes Bueno Y el más rebelde Yo lo tengo que poner Porque es Messi Obviamente Lío Messi Está bien Pero Simplemente porque Hay que ponerla Messi Tiene que estar siempre Así que bueno Si les gustó Contrataciones Arroba Rodrigo Rocobar Y no hay drama Les hago un precio amigo Ahí para alguna reunión De fin de año Hay que hacer Hay que hacer de todo Lucho Hay que hacer de todo Bancame Bancame Hay que llevar Plata a la familia Digamos Con un solo trabajo No alcanza Hay que hacer de todo Así que bueno La verdad que Muy feliz Uno llega a fin de año Y no sé si todo el mundo Lo hace Algunos dicen No yo no hago Yo vivo el día a día Y sigo Para adelante Me parece que Haciendo un balance Me pone muy feliz Realmente Haber concretado Este proyecto De hacer momentos únicos De compartir De compartir acá Con todos ustedes Cada jueves Realmente La verdad que Todo el equipo De Radio Estuvo espectacular Nos han tratado De maravillas Desde el primer momento De la primera reunión Y aún no y sigue Bueno Mañana Ya cumplimos Seis meses Seis meses De programa 27 programas Impresionante La verdad que Que uno Lo proyectaba A principio Digamos De temporada Y era Era un sueño Bueno Se transformó en realidad Realmente Así que bueno Me pone muy feliz eso Y bueno Y la verdad que 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 les puedo decir Realmente Momentos únicos Era Era Un proyecto Digamos Que empezó Y Y en un mes Un mes y medio Se hizo realidad Y eso la verdad que Esa conexión mágica Que uno puede tener Es espectacular Porque digamos No pasa siempre Y bueno Y por eso Me parece que Recibir esa bendición De poder haberlo hecho Es espectacular Bueno Se lo quiero Como se llama Quiero agradecer A mi familia Digamos A mi familia De origen A Felipe Graciel A Meli A mis Sobris A mi cuñado Y a mi familia Que formé Con Vicky Con Clary La verdad que bueno Por bancarme siempre Y todas estas aventuras Artísticas Que uno tiene Y bueno Yo creo que esta Va a seguir Por mucho tiempo Así que bueno Les agradezco mucho Y aparte por el apoyo Porque bueno Están siempre Así que eso Eso es espectacular Y me hace muy feliz Bueno Especialmente Especialmente Digo Digo bien De todo el equipo De RadioTube Especialmente A Lucho Que banca a todas Realmente Realmente Es un crack De principio De principio Aparte Primero Me saluda Me dice Soy de Lanús Ya está No podés fallar No podés fallar Ya cuando me dijo así Ya está Yo ya me sentí Cómodo Realmente Y me pongo Un poco Melancólico En este momento No Melancólico No Sensible Porque mañana Es el día Del hincha Lanús Y viste Esa conexión Entre hinchas De Lanús Tenía que ser exitosa Obviamente Realmente Por suerte Lo fue Así que bueno A todos A todos realmente Los que me apoyan Bueno A Dami Fernández Por el diseño gráfico Bueno A Seba Benadrete Por siempre estar ahí Cerca también Bueno A los anunciantes ¿No? A Sinergia Que ha pasado A Central Cook También a Brian Y bueno El grupo CSU De Schneider También Que siempre Siempre está apoyando Todo lo que hago Así que bueno Un abrazo también Para todos ellos Y el año que viene No hay problema Sigan apoyando Que momentos únicos Sigue Por favor Así que bueno Un abrazo grande Para todos Y bueno Y ya Nos estamos despidiendo No quería dejar De decir todo esto Porque la verdad Que me parece muy importante Les mando un abrazo Para todos Y nos vemos El jueves que viene En el capítulo Número 28 Con grandes invitados Ojo El programa que viene Es feriado 8 de diciembre Pero estamos acá Firmes Acá firmes En vivo Así que los esperamos El jueves que viene Como siempre Un abrazo grande Y gracias a todos El jueves que viene El jueves que viene El jueves que viene